La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago dijo que la inseguridad que se ha reflejado en el país tiene mucho que ver con la falta de empleo y abogó por una modificación del Código de Trabajo. Un factor que incide directamente en el clima de violencia que nos afecta es precisamente el desempleo, motivado por el clima laboral que provocan interpretaciones del Código Laboral, cuyo efecto es premiar a los malos empleados en detrimento de los buenos y comprometidos. Mientras, los expositores invitados destacaron la importancia de la creación de empleos estables para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Nuestro reconocimiento, María Victoria, a todo el equipo que han sido ustedes protagonistas, no solo en Santiago, sino a nivel nacional, de toda esta propuesta de discusión tan importante para la República Dominicana. Y, como Santiago, también muy orgulloso de compartir en esas mesas el liderazgo que ha estado ocupando Santiago en este tema. Es una fiesta de desarrollo, donde cada cual muestra sus flores, lo que ofrece y donde las medianas y pequeñas empresas se van a conocer. Es, en suma, una actividad de beneficios incalculables para las empresas y en general para la economía de la región y del país. Según los directivos de la entidad empresarial, Santiago sentirá el dinamismo que trae Exposival, lo que se reflejará de manera positiva en la economía de la región, resaltando que durante estos cinco días de feria se moverán más de 300 millones de pesos. Este año, nuestro lema es empleos de calidad, igual a competitividad, más desarrollo, correspondiéndose con nuestra visión de desarrollo como nación. Con el mismo, buscamos motivar la importancia de promover los empleos formales. El área total ocupada por los pabellones es de 80.000 metros cuadrados de extensión, donde ya están ubicadas más de 200 empresas distribuidas en 400 módulos que aseguran el éxito de Exposival 2011. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!